Y ahora que voy a decir Y ahora que voy a decir Si estoy volviendo de madrugada Tengo un pedo como pa' diez Tengo un pedo como pa' diez Y la ropa toda empapada Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza y mucho vino Y cero peso en los bolsillos Y atención, todo el mundo haciendo palmas Las palmas arriba Ahora que voy a decir Y ahora que voy a decir Si estoy volviendo de madrugada Tengo un pedo como pa' diez Tengo un pedo como pa' diez Y la ropa toda empapada Mucha cerveza, mucho vino Y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza y mucho vino Y cero peso en los bolsillos Y como dice que eso Y quiro palmasareva La palmasareva La palmasareva Hacido un día quitado Me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia Tiene algo para beber Me dicen que te ha mezcladito Verne con conca Será Pero meter un aturón Debe tener Algo más Goza la cumbia Cídrica y chivilcay Escucha que eso Recatate Ay, soy re loco Qué loco Ay, qué va a decir la gilada Porque la gilada no tiene Los huevos que tiene esta hinchada Ay, soy re loco Re loco Ay, qué va a decir la gilada Porque la gilada no tiene Los huevos que tiene esta trulla aliada ¡Hey! Gózalo, gózalo, guacha ¡Gracias, queso! ¡Traigan tú!